Buenas tardes, hoy vamos a hablar sobre una de las series más sucesivas TV de este año The Prize, The Prize is a series of Spain's television of drama and suspense, creative, by Aitor Gabilondo and Cesar Benitez, to make a company for teleprinco The premiere of this series was a suces with 5.654.000 viewers The story is made in a new world called Teutti It is a love story between a police officer named Javier Morel and a Teutti young man named Fatima Fatima is the author of a draft trafficker named Farouk, enemy of Morel Fatima works in a teacher in a center Teutti and has spent the last year looking for a missing teenage brother Morel is a DNA agent posing as undercover police to stop trafficking in the new world halls Javier Morel is a police agent infiltrated, interpreted by Alex González Fatima Ben-Barek is a teacher in a center, interpreted by Iván Farouk Ben-Barek is a dude trafficker and brother of Fatima, interpreted by Rubén Cortés Leila is the wife of Farouk, interpreted by Marini Raqqan is the wife of Fran, interpreted by Elia Madira Marina is the mistress of Fran, interpreted by Susana Gord Khaled is a Moloquan but his name is Fatima's cousin and her feelings interpreted by Scali Gord Hassan Ben-Barek is the father of Fatima, Farouk, Abdou and Marcos An owner of the Gofi shop, interpreted by Tomas Kanjiva By Tomas Kanjiva Aisyah Ben-Barek is the mother of Fatima and her brother and the wife of Hassan, interpreted by Miss Monsala Khaled is a policeman, interpreted by Hamala Hakim is a policeman, interpreted by Kamala Mati, is a policeman interpreted by the police Fatima, anus Fat, tu cariño, soy yo, Fatima, ¿dónde estás? Barba, por ahí Es casi de día y todavía no has llegado a casa y estamos todos muy preocupados Hemos confirmado la presencia de una célula que está captando a jóvenes descontentos del barrio del Príncipe, del Ceuta Creemos que policías corruptos de la comisaría están colaborando con los yihadistas a cambio de dinero Hemos conseguido infiltrar a uno de nuestros mejores agentes del CNI en la comisaría del barrio Me llamo Javier Morey y como saben sois su nuevo jefe Hola, soy el nuevo inspector jefe de Morey Fatima Los padres no buscamos novios, buscamos maridos, alguien para toda la vida Me estoy ganando a la hermana del chico, creo que puede ser un buen contacto aquí Es profesora, conoce a todo el barrio y tiene mucha información de todo el mundo Necesitamos que esa chica acabe comiendo de tu mano Estamos aquí porque las dos confiamos en usted Haz lo que tengas que hacer Te mereces a alguien que te entienda, que sea como tú ¿Sabes por qué ese tío no se atrevió a tocarte un pelo, Fatima? Porque sabía que eras mi hermana Mírame Levanta la cara a ver si te conozco ¿Eres el que ha dicho que he sido yo? ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Mírame, Mac! Aquí eres un musulman o cristiano O español o moro O nunca las dos cosas ¿Qué está pasando ahí? Pasa que los polis como yo Nos matamos aquí abajo para que la mierda nos suba arriba Ella Hará caso antes a su hermano que a un policía Aquí solo hay dos bandos De ellos ser nuestro Quiero saber qué le ha pasado a este chico y por qué Y no voy a parar hasta averiguarlo Los de aquí decimos que en El Príncipe todo acaba en agua salada O sea, en lágrimas O en el fondo del mar Buenas tardes Hoy en el vídeo No, ya no, está arriba La historia ha hecho Tana pero no se ríe No es muy bien Hoy somos uno Pero somos otro ¡Gracias!